vamos a empezar a recorrer es un lugar para pasar un día de campo no buenísimo para sentarse claro y hay mucho para recorrer vamos a empezar a recorrer como la cacaya ahora vamos a ir para allá mira qué lindo qué hay ay qué cuánto verde no no te hace nada no te hace nada es amigo qué lindo los flamencos hermoso un estanque de rana mira debe estar fresca seguro tocala ver un poquito ahí abajo está fría en solo en un un amor Espero que les guste, que les guste el video, no olviden darle a la campanita y darle un like, bueno, chau, ¡ah, se me moja hasta el agua!